La Plaza Roja desierta Seguí aquel frío domingo a Natalí Hablaba en francés muy sobrio De la revolución de octubre Y yo pensaba ya Que de la tumba de Lenín Iríamos al Café Pusquín a tomar Un chocolate La Plaza Roja desierta Le tomé un brazo y sonrió Rubio era el cabello de mi guía Natalí Natalí En su pieza de la universidad Un grupo de estudiantes La esperaba impaciente Reímos Mucho conversamos Querían saberlo todo Natalí Traducía Moscú Los llanos de Ucrania Y Lechancel y Sego De todo se habló Después cantamos Luego Ellos Muy alegres Abrieron Botellas De champán de France Y después bailamos Centeno La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la Y cuando todos se fueron y estuvo la fiesta en silencio Quedé yo solo con mi guía, Natalí Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre Ya no estábamos allí Se acabó la tumba del leí El chocolate del café tusquín Todo lejos quedó Qué vacía que quedó mi vida Más sé que un día en París Seré yo quien servirá de guía A Natalí Natalí La, 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 la La, 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 la